Los pinches conejos, esos se quedaron así de ¡Ah! Ya, mamó, verga, güey Si estaban así de ¡Ah, huevo! Los manos Los estamos papeando ¡Ah! Se quedaron como En el sketch de... de Xbox One De la caja café Es que esa es la época donde Ya reaccionamos a ese, pero pues ahí va de nuevo Esa es la época donde el Xbox One Lo anunciaron y no mames, se hace de todo, güey Pero ¿y los juegos? No, pues No hay No, pero pues ¿Los juegos? Es que no hay Ahorita no hay juegos Pero hace de todo, controla tu televisión Lo puedes conectar Es como una Alexa, pero verde, güey ¡Hala, verde! Donde la tecnología Sobrepasa nuestra imaginación No mames, la voz, güey Qué peor con mi voz Están a punto de presenciar el adelanto más grande De toda la historia Les presento la nueva Xbox One La nueva Xbox One recibe Órdenes de voz para hacer lo que tú quieras En serio Lo que tú quieras Xbox, ponme música Oh, madre Bueno, ya llegó ese momento Donde ya me... Ya pasaron tantos años Que ya me está dando cringe, güey Xbox, pon una película Xbox, hazme unas palomitas Xbox, eh, dame de comer Dame dinero Dice Fede con un par de kilos Sácame a pasear Oye, hazme mi tarea, porfa Hazmelo No mames Xbox Oh, oh, oh Oh, oh Terminaste Xbox, quiero jugar zombies en Black Ops 2 Oh Si no mames, crasheó la Xbox Porque pues no hay juegos, güey Xbox, quiero jugar zombies en Black Ops 2 Oh No sirve para jugar Xbox One Tiene de todo Excepto la bandeja para leer discos Esa no me escupo Pero pueden hablar con ella Pueden platicar Pueden ver películas Pueden hacer palomitas Pueden hacer de todo Excepto jugar Repito Xbox One No sirve para jugar Es que me da mucha risa el gemido Así De que hasta yo crasheé, güey Xbox, quiero jugar zombies en Black Ops 2 Era así como que no mames Algo falló en la Matrix, güey Xbox, quiero jugar zombies en Black Ops 2 En Black Ops 2 No sirve para jugar Xbox One Tiene de todo Excepto la bandeja para leer discos Esa no me escupo Pero pueden hablar con ella Pueden platicar Pueden ver películas Pueden hacer palomitas Pueden hacer de todo Excepto jugar Repito Xbox One No sirve para jugar No les gustaba nada Fuck Suscríbete a la Comedia Gamer Claro que sí, totalmente en vivo Quiero jugar zombies en Black Ops 2 Oh Hace mucho Bueno, hace como dos meses Me acordé de este video Creo que tiene más ya el año, güey No podía dejar de reírme Con esta partecita, güey Xbox, quiero jugar zombies en Black Ops 2 Está muy pendejo, güey Aquí les dejo un consejo, tío Cuando mates a dos de los tres Este... Ah, ok, ok, ok Ok, ok, ok Va, 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 va ¿Te acuerdas de GTA 4 en la vida real? Dice Es que está muy pendejo Así como que ¿Ves por qué el güey creció? Pues es que fue un fallo en la Matrix, güey Falló toda la realidad Cuando le pediste a la Xbox Que jugaras videojuegos, güey No sirve para jugar Xbox One Tiene de todo Excepto la bandeja para leer discos Esa no me escupo Pero pueden hablar con ella Pueden practicar Pueden ver películas Pueden hacer palomitas Pueden hacer de todo Xbox, quiero jugar zombies en Black Ops 2 Ok Ok Otro 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 Colocoded Just to keep me sane My world is finally starting to take shame I press the button and it burst into life This time nothing will escape my sight I see the stars